Las plantas medicinales se han convertido en la principal alternativa por ahora para el cuidado de la salud de los habitantes de los municipios de la región del Telenví. En Barbacoas hace 19 días que se está utilizando el interferón y esto ha disminuido hasta en un 95% la remisión de pacientes de coronavirus a otros hospitales de Pasto y Tumaco. Desafiar al virus en las selvas de Nariño no es fácil, por eso en Barbacoas sus habitantes no bajan la guardia. Ellos aseguran que ante la falta de un medicamento para combatir el COVID-19, por ahora están contrarrestando las enfermedades asociadas al letal virus con plantas naturales que se encuentran en las selvas de la subregión del Telenví. Tengo que coger la hoja de nacerera, la hoja de malva y hay muchas cosas que se están tomando. ¿Y con eso está ahuyentando el coronavirus? Sí, señor. A pesar de los 82 casos positivos que hay por ahora en Barbacoas, desde hace más de 15 días en este municipio no se hace una sola remisión de pacientes de coronavirus a otros hospitales del departamento por una sola razón. Porque hemos desarrollado una terapia de choque, de ir donde están los pacientes sintomáticos y darles interferón, bajas dosis sublingual y al paciente ya a su vez darle a la familia a este paciente porque probablemente está infectada. De modo que esta terapia de choque nos ha permitido ser exitosos, hemos recuperado muchos pacientes sintomáticos avanzando hacia cuidados intensivos. Julio Klinger, médico intervista barbacoano que cumple más de 40 años utilizando el interferón, defiende este medicamento natural y asegura. En Barbacoas, siendo exitoso bastante fuerte, en 4 o 5 días, redujimos las remisiones de este centro de salud que eran de 20 a 25 pacientes diarios a cero. En Pasto, Winston Viracachapava, Noticias RPTV.